Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes. Antes de entrar al fin de semana, empiezo con los detalles deportivos. Nos hacemos la misma pregunta desde hace meses. ¿Por qué la gente no responde en los partidos de la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua? ¿Por qué el público se ha ido? ¿Por qué la fanaticada está sin interés en ir a respaldar a sus equipos? Hemos visto cómo el estadio de Managua, con el Boer, que está sufriendo, que último está en una racha perdedora, ni en el propio arranque de la Liga respondió. Lo han dejado solo. El equipo campeón del año pasado y que se supone que es el que tiene la mayor barra y tiene el mayor respaldo de la pelota nacional, pues está jugando solo. Así lo ha hecho en todos los partidos de esta Liga. La verdad es que si uno hace un repaso y ve las fotografías del resto de los estadios, también ha sido una asistencia pobre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los directivos no empiezan a crear ideas sobre cómo atraer al público otra vez? Si en las grandes ligas y en los distintos torneos internacionales de béisbol están interesados en que el público regrese, en que el público vaya a ofrecer un buen espectáculo, ¿por qué en Nicaragua no hay este tipo de ideas? Y es que siempre es lo mismo. Y en esta Liga Profesional ha sido claro en donde la calidad de los extranjeros no ha sido clave o ha sido bastante pobre. Y esto de alguna manera ha terminado de correr a la fanaticada. Ya la Liga estará terminando a mediados del próximo mes. Y de aquí saldrá la base que vendrá con la selección de béisbol a la Serie del Caribe del próximo año en el estadio de los Marlins. Y en vista del poco interés del público, podríamos tener una selección no tan buena, porque recuerden que no van a recibir permiso la mayoría de los jugadores importantes, tipo Jonathan Weissinger que está lesionado, Erasmus Ramírez que no quiere, y otras figuras como sí lo hicieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Por lo tanto, es urgente. La fanática está ahí. Yo no creo de que le hayan quitado el puesto de número uno al béisbol en el país. El asunto es que no se les ofrece un buen espectáculo y la gente ha dejado de ir. En Managua, por razones obvias, desde hace rato, desde lo que pasó en el 2018, pues la gente abandonó ese parque de pelota, que es bonito, que es moderno, que es interesante conocerlo, pero a la gente le trae un mal recuerdo. Que allí se ocupó como cuartel, que allí le dispararon a los jóvenes de la UNI y eso terminó de correr a los aficionados que no han regresado. Llegan para algunos partidos de finales, pero hace poco, en la final de la Sub-23 del Premundial en donde Nicaragua era protagonista contra Colombia, vimos solo mil personas, mil quinientas personas, una entrada pobre. ¿Y qué es lo que está pasando realmente? Eso es lo que uno nos explica, porque este año, aquí en el Clásico, en el Estadio de los Marlins, más de doce mil nicas llegaron a un partido. O sea, esa es una cantidad bastante fuerte, bastante importante cuando se trata de un partido internacional, pero en los parques de pelota y en Nicaragua están solos prácticamente. Varios extranjeros han sido de baja porque no han socado y los nicas, increíble, hay algunos veteranos como Jimmy González y también un pelotero que ya tiene sus años como Filio Castro, que le está dando a la pelota, lo mismo que Dwight Britton, pero no se están renovando y eso de alguna manera también afecta el espectáculo. Veremos cómo cierra la liga profesional, hay equipos como León y el Rivas que están en los primeros lugares, el conjunto de Chinandega la pelea, el tren del norte también, mientras que el bóger está en la lona y parece que tiraron la toalla. Aparece el detalle sobre el japonés Shohei Otani. Hay una molestia del periodismo en Estados Unidos que cubre al béisbol porque la orden fue secreto y más secretos con los equipos que el japonés está negociando. Hay una orden de que ningún equipo puede revelar información después de reunirse con el japonés y el que lo haga y el que viole este arreglo sale de la pelea, sale de la contienda, o sea, lo desechan. Es más o menos la orientación. Hace unos días salió el manager de los tuyos de Los Ángeles confirmando que habían reuniones con Otani. Después le fueron a preguntar al gerente general y dijo que no, que no conocía la información. Esas son orientaciones y el periodismo está molesto porque aquí en Estados Unidos se juega con mucha transparencia. Este tipo de información se da a conocer y dicen que se está perdiendo una oportunidad de oro para que Otani y su gente cuando estén en negociaciones con algunos equipos estén visitando esa ciudad, hablen de la organización y promuevan el aspecto turístico. Por ejemplo, se habla de que Otani estaba esta tarde por firmar con Azulejos de Toronto con un contrato superior a los 600 millones de dólares, pero los dueños, los gerentes de Toronto negaron cualquier tipo de información. Esta noche podría darse la noticia que cuál va a ser el destino que tomará este jugador, que es la sensación del béisbol de grandes ligas, que es el hombre que en estos momentos es considerado el número uno y que va a imponer un récord en el deporte de Estados Unidos con una firma fantasiosa, una firma increíble. ¿Cuál será el siguiente destino? Otani está por verse, pero hoy cobró fuerzas que sería con Azulejos de Toronto, lo cual de adquirirlos tendrían una resia alineación que los convertiría en competidores para las próximas temporadas. Con el boxeo apareció Saúl El Canelo Álvarez en la portada de la revista Forbes. Ustedes saben que esta revista se encarga de hablar de los salarios, de mucho dinero, de los atletas y de los grandes personajes de la vida pública. Y El Canelo dijo que su sueño es llegar a mil millones de dólares en ganancias dentro del pugilismo. Se ha embolsado más de 600 millones. Con mil millones hay atletas como LeBron James, Tiger Hood, Michael Jordan y Magic Johnson, nada más. O sea que El Canelo quiere estar en este grupo de legendarios atletas con ganancias superiores a los mil millones de dólares. Muchos critican que El Canelo solo se detiene al asunto económico y que es incapaz de ofrecer un combate competitivo como el que le están pidiendo contra David Benavides. Esperemos si finalmente firma este contrato, pero después de escucharlo, que lo que está interesado es en acumular fortuna, no quiere hacer grandeza dentro del pugilismo, como sí lo hicieron los grandes boxeadores de todos los tiempos, que independientemente de lo que ganaban para ellos, los retos dentro del cuadrilátero era un compromiso para sus aficionados, que son los que llenan y que son los que pagan las grandes bolsas de estos pugilistas. Hay algunos detalles sobre nicaragüenses que juegan en la pelota profesional de otros países. Dilmer Mejía consiguió su primera victoria con un relevo de un inning sin carreras. En el triunfo de su equipo Zulia sobre la Guaira, curiosamente aquí se enfrentaron dos de los equipos en Venezuela donde han militado jugadores nicaragüenses en su momento. Se enfrentó a Ronald Lacuña y le dio pase por bola. Ahora registra un triunfo y una derrota, pero una alta efectividad de 27.00 después de dos trabajos. Este perfecto sin ningún problema que se le vio. Juan Carlos Ramírez también sufrió una derrota. Allá en México tiene tres victorias, dos derrotas y 4.22 en efectividad. Otra del boxeo tiene que ver con los pugilistas que entrarán al Salón de la Fama de Canastota. Son los siguientes. Michael Moore. Este fue un destacado boxeador de peso completo. Iván Calderón. Peso mínimo, peso chiquito. Un puertorriqueño que hizo historia, aunque a la gente no le gustaba porque no se fajaba. Era muy técnico. Ricky Hatton, el boxeador inglés que en su momento perdió una dramática pelea ante Manny Pacquiao. Y el otro que entrará a Canastota es Diego Chico Corrales, que hizo una pelea legendaria con el mexicano José Luis Castillo y que lamentablemente perdió la vida en un accidente en las propias calles de Las Vegas. Eso hace mucho tiempo su pelea con Castillo y mucho tiempo también el fallecimiento de este gran boxeador que entrará al Salón de la Fama allá en Canastota. ¿Cómo quedaron estructurados los grupos para la Copa América? Son los siguientes. Ayer fue el sorteo. En el grupo A, Argentina, Perú, Chile. Y viene un equipo que se sacará de un duelo de la CONCACAF. En el grupo B, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. En el grupo C, México, Ecuador. Está Venezuela. Y además aparece Jamaica. Y en el grupo D es Brasil, Colombia, Paraguay. Y el cuarto SAC saldrá de un enfrentamiento de un choque entre dos equipos de la CONCACAF. Esos son entonces los cuatro grupos de la Copa América que se va a celebrar el próximo año en varios estadios aquí en Estados Unidos. Así le pongo punto final a las noticias deportivas en este programa a través de Darío Medios Internacional. Denle like, coméntenlo, compártanlo y súmense a nuestras redes sociales. Yo soy Miguel Mendoza. Muchas gracias. 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 Gracias.